Era un vehículo que no tiene ni techo ni puertas, era más similar a un carruaje, una llama de juego y acá se encendía y bueno, con la lupa, esa llama se empezaba como a ver, más grandes, los móviles a los hombres que van a ver que son cojinesiosos. Música 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 Música